Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es escorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que los ángeles te traen para esta segunda semana del mes de agosto. Y vamos a mirar qué nos dicen los angelitos para mis amados, signo escorpio, un signo muy, muy echado para adelante, personas demasiado apasionadas con su trabajo, con sus amigos, con su familia, personas que son solo corazón, personas de una resiliencia única, personas que como el ave fénix siempre salen avantes frente a las circunstancias más complejas de la vida. Vamos a mirar los angelitos que tienen entonces para decirles a mis queridos signo escorpio. Vamos a mirar qué nos dicen los angelitos y ya tal vez lo he dicho en el pasado, este tarot me encanta, este tarot es hermoso, lo amo, fue el primer tarot que compré y pues que lógicamente lo elaboró una colombiana que es una angióloga espectacularmente hermosa aquí en Colombia, Vildalia López y que hace un trabajo muy, muy bonito espiritual. Bueno, vamos a mirar qué nos dicen los angelitos para mi signo escorpio. Miren esto, contemplación para mis amigas y mis amigos del signo escorpio. ¿Contemplación en qué sentido? Aquí nos está diciendo la vida, el cielo, los angelitos que le vemos una mirada al cielo y que contemplemos la creación de Dios, que definitivamente mira hacia ella se atrasa por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, todo se ajusta a un espacio y a un tiempo y nada en la vida está fuera de lugar, todo se debe a una circunstancia divina que por más de que una vez no quiera entender, definitivamente a veces se convierte en una lección para madurez y para que tú tengas en tu vida el orden necesario para que puedas llegar a ser feliz. Estás haciendo ejercicios de contemplación, de meditación, de cercanía con tu yo interior y de hecho muchos de mis escorpios están en un proceso de renacimiento. Están naciendo nuevamente a la vida después de haber pasado por turbulencias, perdón, qué pena, por momentos de decaimiento, de tristeza, de decepción. Estás en un punto de renacimiento total y absoluto para mis signo escorpio. Un momento, perdón, no quiero terminar la tirada, quiero continuarla porque además es muy linda, es muy bonita. Tiene que ver con que definitivamente mi signo escorpio está olvidando el dolor, las lágrimas del pasado para entrar en un renacimiento, en un resurgimiento y miren que esto que estoy sintiendo ahorita, que es como si me estuviera atorando con la nada porque no tendría por qué estarme atorando. Yo tomo agua ahorita, estaba tomando agua y es que estaba sintiendo ahorita que estaba hablando un bloqueo. Es como cuando uno se intenta ahogar y luego sale avante de cualquier circunstancia y es así como muy seguramente les ha pasado a mis signos escorpio. Se han sentido ahogados, se han sentido en una situación de pronto en la que no hay salida, pero hay salida, hay un renacimiento frente a una circunstancia que en el pasado les hizo doler el alma, les hizo llorar y ese renacimiento va a ser definitivo en la vida de mis escorpio. Va a ser un renacimiento para, creería yo, cambiar incluso de pareja porque si en el pasado había una personita que te había hecho doler el alma, por justicia, por justicia contigo mi amor, por justicia vendrá a ti una persona muy, pero muy, muy especial. Y recuerda mi amor que si esta tirada no tiene nada que ver contigo, muy seguramente, muy seguramente la vas a dejar ir, pero si tiene que ver contigo, la idea es que te quedes en este canal, que escuches el mensaje hasta el final porque sé que te va a interesar muchísimo. Mira, por justicia, por justicia vas a conocer a una persona que te va a hacer inmensamente feliz. Estoy viendo acá justicia en el amor para mis signos escorpio. Una personita, veo una energía, veo una energía de una persona que se acerca de una manera importante, pero importante a tu vida. Estoy viendo algo muy lindo que se acerca, estoy viendo una energía de una persona que te va a hacer inmensamente feliz y eso me alegra muchísimo. Mira, mis signos escorpios están tomando el control de sus vidas en estos últimos días y los felicito, están tomando el control de sus vidas, están siendo más consecuentes con ustedes mismos, se están dejando en el pasado el dolor, las lágrimas, la tristeza. Vuelvo y les digo, hay un renacimiento, hay una toma de control de tu vida total y absoluta. Hay una nueva oportunidad para volver a ser felices en el amor y la energía del amor está acá, pero el pasado, mi amor, pisado. Conexión. Estoy viendo a mis queridos signos escorpio en una conexión increíble con ustedes mismos. Los estoy viendo meditando, estoy viendo que están desarrollando la facultad de expresarse con muchísima más gracia, con muchísima más honestidad, con la capacidad de perdonar lo que les hizo daño, pero alejándose también de lo que a ustedes les está haciendo daño o lo que en el pasado les hizo llorar bastante. Y eso me alegra mucho, me agrada muchísimo para mi querido y mi querida signo escorpio. Vamos a mirar en el amor de manera mucho más específica que nos pudieran estar diciendo los angelitos. Bueno, este tarot de las armas que es hermoso. Y miren que ahorita me pasó tremendo, sentí una cuestión allí como de ahogo y salí adelante con la lectura y siento que eso es lo que voy a estar pasando con mis escorpianos. Que después de pasar por situaciones bien complicadas, bien difíciles por padecimientos innecesarios, porque pareciera que le hubiéramos otorgado el poder a personas, a una persona en particular para que nos hubiera hecho todo el daño posible, estamos buscando y encontrando la tranquilidad y la paz mental que necesitamos, mis queridos escorpios. Bueno, miren esto, miren esto, valentía. Con respecto al amor, miren, muy empoderados, muy empoderados. Valentía, tolerancia. No estamos dispuestos ahorita, mi signo escorpio, que en algún momento estuvo muy frágil, no están dispuestos para nada, mis escorpianos, a voltear hacia atrás. Están muy, muy decididos a querer sacar adelante muchas circunstancias que por estar anclados en el pasado no habíamos podido sacar adelante. Mira, las energías son cambiantes con respecto al amor. Es decir, en este, no sé si en este mes o en el otro vas a tener la oportunidad de conocer a una persona que la vas a conocer de manera intempestiva intempestiva y va a ser una cosa como que, ¡ay! ¿Cómo así que es esto? Porque esta energía tan linda. Energías cambiantes. Mira, todo es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Si antes tuviste que sufrir por amor, mira, yo veo que en el futuro vas a estar muy contenta, muy contento, muy tranquilo, muy tranquilo, porque pareciera que estás desechando del pasado mugre, toxicidad, cosas feas. Y mira esto, viene esta carta que habla del origen. Mira, del origen. Tú estás entendiendo por qué, por qué en el pasado han sucedido cosas que a ti te han molestado, tanto has encontrado a través de la reflexión. Has llegado a encontrar una verdad que tú dices, ¡ay! Ya ahora sí entendí el origen, la razón de lo que en este momento me está afectando porque ya has entendido que en la vida todo es lección. Y aprendiendo esta lección estás dejando en el pasado el pasado y estás dispuesta y dispuesta a reconocer que en el futuro va a llegar para ti, por justicia divina, algo muy, pero muy especial. Estoy viendo una energía muy linda para ti. Mira, préstame atención. Ángel 6, Ángel 36 y Ángel número 42. No sé si tú conozcas una persona que empiece por L, que empiece por A, que empiece por M o que empiece por L porque te marca como personas importantes en tu vida. Y no sé, mi vida, me estoy sintiendo que te marca muchísimo, muchísimo también una persona del signo Scorpio, una persona del signo Leo, una persona del signo Acuario y una persona del signo Capricornio. Bueno, mis amados y mis queridos Scorpianos, lo que viene es mejor. Piensa que lo que viene es mejor para tu vida. El pasado, y te lo repito, pisado, y lo estoy viendo en anteriores lecturas, que te vienen cosas muy lindas, que te viene un renacimiento, que después de haber padecido cosas tristes, desagradables, vienen nuevas oportunidades en tu vida. Pero créelo, porque vienen nuevas oportunidades en tu vida y en todos los aspectos, sobre todo con respecto al tema del amor. Si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y me regales comentarios también relacionados con esta tirada que ha sido hecha con mucho, con mucho amor para ti. Te quiero mucho, nos vemos pronto. ¡Gracias!